Celestial Estéreo Glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre, aleluya Que tal amigos y hermanos, bienvenidos al Tiempo Devocional Y he querido iniciar con esta canción Porque quiero contarles una linda historia Que está en Jueces capítulo 7, verso 1 al 7 Y se llama La Victoria es de Dios Y quiero que usted recree en su mente el panorama de lo que se vivió en esta historia bíblica Bienvenidos Levantándose pues de mañana Jeroboán, el cual es Gedeón Y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot Y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano No sea que se alabe Israel contra mí Diciendo, mi mano me ha salvado Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat Y se devolvieron los del pueblo 22 mil Y quedaron 10 mil Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas y allí te los probaré Y del que yo te diga Vaya, esté contigo Irá contigo Mas el que cualquiera que yo te diga Este no vaya contigo El tal no irá Entonces llevó el pueblo a las aguas Y Jehová dijo a Gedeón Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro A aquel pondrás aparte Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca Trescientos hombres Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos trescientos hombres que lamieron el agua Os salvaré Y entregaré a los madrianitas en tus manos Y váyanse todas las demás gente cada uno a su lugar Jueces capítulo 7 Verso 1 al 7 En este pasaje Cada instrucción que Dios le da a Gedeón es para reducir el tamaño del ejército israelita Ordenó que redujeran el ejército a solo trescientos hombres Eso hizo que las probabilidades fueran de cuatrocientos cincuenta a uno Con nuestra lógica humana Esto es absurdo Ciento veinte mil contra trescientos Pero Gedeón desafía su fe y cumple al pie de la letra lo que el Señor le pide Dios le da una promesa de victoria con el último mensaje y actúa sin vacilación La recompensa a su obediencia viene cuando vence en ese día a un ejército enemigo de más de ciento veinte mil hombres armados Con solo trescientos hombres civiles No fue la fuerza israelita sino la obra divina Cuando nos enfrentamos a grandes batallas de la vida Donde la derrota es casi segura Es cuando Dios espera que coloquemos nuestra confianza en Él Esto nos enseña a depender de su fidelidad Y a reconocer que la victoria es de Dios Recordemos que ante la persecución de las tropas del faraón Al pueblo de Israel Dios desplegó su maravilloso poder Para salvarlo abriendo el mar rojo Dios no necesita multitudes para llevar a cabo sus planes Con pocos, decididos y comprometidos con Él Obrará grandes cosas Una multitud sin Dios es derrota Pero uno solo con Dios obtiene grandes victorias Dios quiere llevarnos de tal forma que no quede duda Que solo es por su poder y su infinito amor En 2 Corintios capítulo 12 el verso 9 dice Y me has dicho, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Algunas de las señales de debilidad Cuando el Señor nos desafía a cumplir sus planes Pueden ser la cobardía La mediocridad El cansancio La falta de sinceridad Y la falta de compromiso Por colocar nuestra lógica primero que la revelación de Dios Podemos estar perdiendo batallas espirituales importantes Y también muchas bendiciones Pidamos entonces hoy que en medio de las dificultades Él aumente nuestra fe Le invito a esta hora para que clamemos a Dios Aquel que con pequeñas cosas Hace grandes milagros Señor Jesús Padre de la gloria Yo te doy gracias por este nuevo día En el cual puedo estar en tu presencia Y hacer contacto contigo a través de la oración Señor Gracias porque te perfeccionas en mi debilidad Mis carencias e incapacidades Son una oportunidad para que aumentes mi fe Quiero Señor obedecer tu palabra Aunque el camino sea escabroso Y depender absolutamente de tu guía En medio de los problemas e imposibles Que se me presenten Te mostrarás fiel Y desplegarás todo tu poder Porque la victoria Es solo tuya En el nombre poderoso de Jesús oramos Amén y Amén Dios de Israel es poderoso Dios va nuestro de uno poder El día se vuelve la batalla Sonde a sus enemigos caerá Oh, oh, oh Grita fuerte y gloria a creer ¡Eh! Hace todo un amor Celestial Estrela Canta y danza el triunfo del Señor De la bendito de los pocos Oh, oh, oh Grita fuerte y gloria a creer ¡Eh! Hace todo un amor Canta y danza el triunfo del Señor De la bendito de los pocos ¡Aleluya! Como más que vencedores en Cristo El progreso de Israel es mi campeón